Bueno, tenemos a Mirta que dijo que nunca apoyó la dictadura militar. Adelante. Mirta elogiada en Le Monde de Francia. Miren qué lindo. Así que más respeto, ¿eh? Qué lindo, muy linda nota, preciosa. Aquí está la foto con el presidente y con Juliana, ¿eh? Muy linda nota. Lo único que dice acá que no me gusta, que no me gusta. Del diario salió, ¿eh? Eso que decía, ¿eh? Sí. Bueno, no, no, ahora no lo encuentro. Siempre pasa igual en televisión. Cuando uno no quiere, busque encontrarnos. Ah, sí, Mirta había apoyado a la dictadura militar. Yo jamás apoyé a la dictadura. Trabajé en esa época, como toda la Argentina, pero jamás ayudé. No conocí a un militar en mi vida más que mi cuñado. Así que quiero que sepan y que terminen con esto ya, ¿eh? Por favor, porque me molesta muchísimo. Jamás, jamás, jamás. Es más, fui contratada y luego me dejaron... Mi contrato no era válido y, bueno, no pude trabajar en Canal 7. Así que esa es la verdad. Esa es la verdad. Y la dejan de joder, ¿eh? Basta de molestar a Mirta. Termínenla, Virgo. Termínenla de molestar a Mirta con que trabajó en la dictadura y la puta que lo parió Perón. La terminan. O sea, Mirta puede no ser, digamos, simpática para los peronistas, porque siempre ha demostrado que no es no ser peronista. Pero de ahí a tildarla de gorila. Pobre Mirta. No es necesario. No, no, y menos ahora. Menos ahora. Está viviendo los últimos 20, 30 años. Son los últimos 40 años de su vida. Dejen de joder. Ella lo dice siempre. No sé cuántos años me quedan. Pocos. Te digo yo, Mirta, pocos. Que los viva de la mejor manera. Quizá lo que le faltó a Mirta por ahí fue repudiar la dictadura, por lo menos cuando ya volvió la democracia. Por ahí, porque bueno, hay una discusión muy grande de esto, de qué elaboraba cada uno. Sí. Y si no era fácil repudiar a la dictadura durante la dictadura, además, cada uno elegía. Pero quizá, después del 83, no se la escuchó a Mirta como enfáticamente hablando del tema. Pero bueno, también es su elección. Digo... Ay, que toda la gente que tuvo que ver alguna cosita que ver con los milicos en su momento... Mirá, pobre Graciela Alfano, que dijo el daño que le hicieron al decir que ella tuvo una afer con Macera, que dice que no es verdad. Pregunte que siempre se dice, había chicas que iban a acogerse militares, dicen nombres muy importantes. Uno no los repite porque no sabe si son ciertos o no. No, pero la han metido a ella en esa... Sí, las famosas cartas de Ventura. ¿No? El señor Luis Ventura es el que mostró cartas de Macera con Graciela. Graciela, intercambio de cartas y... Dice que nunca lo vio en su vida, ¿eh? No lo vi en mi vida, no hay fotos, no hay nadie que diga que nos vio juntos. Dice que para aclarar lo que se le atribuye desde hace años por la polémica del supuesto romance con Macera, la rubia afirmó que no solo son fantasmas, sino que los rumores le trajeron problemas laborales y económicos. Se abrieron todos los expedientes de la ESMA y no se encontró mi nombre. Me quedé sin trabajo, es un límite. Estoy con ira y hasta las manos con esto. Hace cinco años que no trabajo, que me cuesta, que tengo que remarla. Hace 46 que estoy en el medio, ahora voy a un programa, sube el rating, lo ignoran, el público me vota y también se ignora. Esto es un daño tremendo. Pero igual Plata para hacerse la cara tuvo. No, y aparte de los últimos años, se hizo la cara nueva, pobre. Igual es horrible cuando te difaman, porque no hay manera de parar la pelota. O sea, yo no sé si es una difamación, si es verdad, si no es verdad. La verdad que no lo sé. Pero la cara se la pudo arreglar. Sí, tiene como cuatro caras, una detrás de la otra. Una detrás de todo eso. Se fue poniendo caras. ¿Esto será la verdadera Graciela? No lo sabemos. Igual es un bombón, ¿eh? Tiene 78 años. Impresionante. No sé qué edad tiene. Y lo bella que era en aquellas películas, ¿no? Con Moria, con Susana. Yo era de Moria y Susana, pero la belleza de Graciela Alfano... Perdóname, no había una película de Mojarrita, de Mojarrita, ¿cómo se llama el otro? Hector Boy y Hector Boy y Julio de Gracia. Sí. Es que si no estaba ella en las películas, no era lo mismo. Y aparte, la verdad que es una mina, una trabajadora, en definitiva. No sabemos de qué, pero es una, no, sí, es una trabajadora. Y la verdad que es horrible que te pongan en el lugar de, cuando te ponen en esta situación de, bueno, te cogiste un militar. Y no sabemos dónde termina eso, porque no sabemos... Pero por ahí no hay un proyecto para incluirla. Claro, capaz que no hay proyectos para incluirla. No, bueno, tú, en el bailando de jurado, con sensacional éxito, hace poco tiempo, no se la notaba como muy censurada, que digamos. Horrible, horrible, que te pasen estas cosas. A la que la vida te pase facturas es horrible. Por eso hay que ser muy prolijito. Igual nosotros, como argentinos, no sé por qué no se la agarran con una Graciela Alfano, o se la agarran con Mirta, si va para un lado o para otro, porque la doble moral que tenemos nosotros, los argentinos, da asco. Entonces no sé por qué se la agarran tanto con algunos personajes que damos fue todos, que han trabajado siempre toda su vida, capaz que no te gusta como piensan, no te gusta como opinan, pero bueno, uno no tiene por qué gustarle a todo el mundo. Pero la doble moral de la Argentina, del porteño y de los medios, ya da asco. Da asco.